¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, ya estamos en el video de la tarde. Vamos a ver cómo se encuentran las criptomonedas. Y antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de Vinex y Bidget para que le puedan echar un ojo a las colaboraciones de YouTube. Y no te olvides que tenemos el canal del Telegram del YouTube que también lo está liderado por el profe Alex. Pero bueno amigos, estoy muy feliz porque se ganaron varias operativas que ayer les dejé para Scalping el día de ayer. La verdad una completa locura, pero empecemos con el Bitcoin. Hoy vamos a palomear muchos. Bueno, yo conseguí que era buena idea buscar un Scalping de 57 a la zona de los 57200. Entonces, enhorabuena amigos, esa fue una buena operativa para Scalping, muy bien. Pues la realidad es que yo creo que ahorita mismo el movimiento sigue haciendo al Sista. Como yo te comentaba en el video del día de ayer. Ahorita mismo a mí el análisis técnico todavía me sigue dando este tipo de recuperaciones. Hasta la zona de los 58200 dólares. Y de ahí ya tendríamos que ver. Pero, honestamente se ve muy bien. El fin de semana viene bastante tranquilo lo que vienen siendo las criptos. Digo, ya Bitcoin ya está llegando al tope máximo. Que por lo menos estaba presupuestado en lo que es en el canal de YouTube. Pero, bueno, pues de momento tiene todavía direccionalidad al Sista. Digo, si llega a acabar así el patrón como lo estás viendo aquí de vela japonesa. Bitcoin podría subir de 58500 a la zona de los 59500 para mañana. Y eso en pleno domingo, eh. Ni siquiera estamos hablando de fin de semana. Ni, digo, perdón, de entre semana. Ni esto. O sea, el movimiento de 1000 dólares lo está haciendo el día de hoy. Entonces, realmente se ve muy bien. O sea, la verdad sí se ve muy bien lo que viene siendo BTC. Y todo ese movimiento hacia la alza lo más seguro es que lo va a seguir respetando. Ahorita, pues como les menciono, van a tener la intención de intentar volver a hacer lo que es la ruptura del bloque. Porque ahorita se está dirigiendo una confirmación. Entonces, como comentábamos en este video. Si nosotros vemos que el domingo o el lunes hace la confirmación de ruptura y se vuelve a meter dentro del bloque. ¡Listo! Bitcoin seguirá en rango dentro de su bloque pero con mucha proyección al Sista. Si Bitcoin es rechazado por segunda vez consecutiva en el bloque. Eso significa que es una confirmación de ruptura de orden bloque. Y ahí sí para que vean, estaría bueno meterle un short aquí. Y ahora sí Bitcoin para zonas más bajas y todo lo demás. Pero bueno, de momento disfrutar esta victoria, ¿no? No fue sencillo. Pero Bitcoin está ganando la batalla. Lo único malo es que sí, pues termina por debajo de la media móvil de 20 periodos. Ahorita no va a haber ni forma de cómo Bitcoin recupere 61.500 dólares para lo que le queda de este día y de mañana. Pero, pues, bueno, por lo menos está haciendo su esfuerzo, lo está intentando. Ahí está haciendo las cosas bien BTC y sigo insistiendo. El movimiento de momento se mantiene al Sista. Lo más probable es que también suba el día de mañana. Hay que ver hasta dónde puede llegar Bitcoin a sorprendernos con esas subidas que está pegando entre el día de hoy y el día de mañana. Pero bueno, ahí está, amigos. Ahí está, justamente. Aquí lo que hay que ponerse felices es por la operativa de futuros. Muy bien a todos y felicidades por esa operativa de futuros del día de ayer. Bueno, Ethereum, también dejé operativas en futuros. Todas fueron 25 operativas que les dejé completamente gratuitas. 3.050, ¿se acuerdan? 3.040, 3.050 les dejé este scalping de Ethereum. Así que, bueno, enhorabuena. La verdad, muchas felicidades por ese scalping de Ethereum. Se veía bien, se veía bastante estable. Entonces, pues, la realidad es que ahorita mismo Ether sigue bastante al Sista en el sentido porque Bitcoin se anda recuperando. Pero bueno, ahí va poco a poco. Yo creo que no se espanten si ven algunos retrocesos tanto en Bitcoin como Ethereum y otras criptos. También ya han subido bastante el día de hoy las criptomonedas, todas a su ritmo. Y pues la realidad es que también de alguna otra forma podría haber correcciones en los H4 porque ya lleva a 4 velas consecutivas subiendo en este caso el Ethereum. Entonces, lo bueno es que ya llegó al objetivo de futuros que les dejé ayer. Como sigo insistiendo, muchas felicidades. Aquí, pues, bueno, yo creo que podría estar en un máximo hasta 3.080. Ahí sí veo ya alguna corrección. Si no la hace ahorita, la podría hacer en 3.080. Pero de momento a corto plazo está dirigiéndose a 3.080. Bueno, el caso de Solana. La operativa de 138.80 a 140. Pues, bueno, pues felicidades también. O sea, la verdad también salió muy bien la operativa. Hasta salió con mayor profit, pero le vamos a poner palomita. Sol es un cohete. Ya saben que pues Solana cuando se recupera es el amo de los todos, de las recuperaciones. Así que viene bien el H4 lo más probable es que se le ponga a favor. Yo honestamente veo muy bien a Solana. Así que, pues, enhorabuena, enhorabuena para la gente que está en Solana. Poco a poco irá subiendo hasta la zona de los 148 y 150 dólares. Y ahí realmente será su prueba de juego cuando llegue a esa zona. Pero de momento tiene esa direccionalidad. Y de momento muchas felicidades para ayer para los que ganaron este scalping. Ahí me ponen en los comentarios qué tal, cómo les fue con las operativas de Yuto. Si sí ganaron, cuántas ganaron, etcétera, amigos. Me cuentan ahí el chisme. Pero bueno, volviendo al tema. Cardano también se ve muy bien. Una vez más vuelve dentro de lo que viene siendo su patrón, amigos. Su patrón bajista de este super mega triángulo descendente en el diario. Hace falsa ruptura. Entonces eso es buenísimo. Tiene un patrón de vela envolvente con volumen, con fuerza contundente. Así que el ADA viene bien. También tiene buenas recuperaciones. Le falta mucho. Cayó muchísimo en el H4. Otra vez vamos a tener que sufrir con ese tema, ¿no? Del volumen, la fuerza y demás. Pero bueno, ojalá que el ADA se pueda mantener ese rumbo al cista. Y de que pueda poner con direccionalidad al cista lo que es el H4. Porque de poner el H4 al cista lo más probable es que pudiera subir de 40 a 42 centavos. Entonces se ve muy bien Cardano. Se ve bien a corto plazo. Yo creo que ahorita va dirigido a los 38 centavos en lo que va en las próximas horas y el día de mañana. Así que yo esperaría ahí a Cardano. Bueno, el caso de Shiba Inu también. Ah, por cierto. Este de aquí también muchas felicidades por la operativa de futuros. Enhorabuena. Se ganó el día de ayer. Así que felicidades. Esta operativa estuvo de 36 a 36 con 20, 40 si no mal recuerdo. Así que muchas felicidades para la gente que haya tomado esa operativa. No sube nada. El caso de Shiba Inu también felicidades porque les dejé este scalping también. Algunos habrán dejado más ganancia, otros menos. Pero la verdad es que sobre todo los de las Alcons. Hay algunos que incluso fue más de un 2, 3 por ciento. Entonces estuvo bastante bien. Felicidades por Shiba Inu. Dio un velón el día de hoy. Se se recuperó de una forma bastante bonita. Y bueno, pues ahorita mismo vemos como la intención, ¿no? De 1,680 a 1,700. Para el día de hoy con que termine por encima de 1,680 sería una victoria para Shiba Inu. Y eso le daría la potencia necesaria para que pudiera subir por lo menos a zonas altas. Hasta incluso la zona de los 1,885 centavos de centavos del dólar. Entonces felicidades, felicidades para la gente que está en Shiba Inu. La verdad se ve muy bien y lo está haciendo de una forma fenomenal. Todavía tiene mucha proyección al Sista. Binance Coin. Felicidades también porque ayer también fue una operativa para scalping. Enhorabuena. Pues la verdad es que también muy feliz. Terminamos llegando al objetivo de la zona de los 515 a la zona de los 520 dólares. Bien ahí muchachos. Yo creo que ahorita mismo pues bueno, tenemos vela envolvente. Tenemos direccionada al Sista. Creo que poco a poco debería de ir recuperando zonas altas como los 540 a los 538 dólares. Que me parece ser que en los próximos días es lo que más seguramente vaya a buscar. Así que nos mantenemos con esa versión. También lo bueno fue que este video lo pasamos en el grupo de señales y operativas de futuros. Entonces también muy bien ahí porque lo pasamos en futuros y eso ayudó muchísimo al movimiento. Tenemos lo que viene siendo también aquí miren el objetivo de AVAX. AVAX tenemos 26.35 y 26 dólares. También muchas felicidades por la operativa de scalping. También bastante bien esta operativa. Le vamos a poner otra palomita. Pues bueno ahorita el AVAX tiene direccionalidad para volver a recuperarse incluso con este volumen y esta fuerza. De la zona de los 26.90 a la zona de los 27.20. Así que yo también estaría pendiente con eso. Hondo que tiene direccionalidad alcista. Lamentablemente el día de hoy todavía no llega a nuestro objetivo. Pero lo más seguro es que para entre 1.05 y 1.06. Así que seguimos esperando nuestro objetivo de Hondo. En el caso de Tonecoin también muchas felicidades. La verdad es que también salió bastante bien. Tenemos un patrón de vela envolvente. Ruptura de la media. El objetivo estuvo de 7.42 a la zona de los 7.50. Así que felicidades también por esta operativa de Tonecoin. Ahorita mismo yo creo que Tonecoin incluso podría ir direccionado a los 7.73. En el caso de TRX 2.58 también muchas felicidades. Otra operativa más que se ganó en el canal de YouTube. Le vamos a poner otra palomita más. Objetivo que dejamos de 12.85 a la zona de los 12.78. Lo más probable es que siga subiendo TRX. Y aparte es TRX. Entonces yo esperaría subidas de 13.06 a 13.5 en los próximos días. Fantom también muchas felicidades. Está llegando a lo que viene siendo el objetivo del día de hoy. Así que felicidades. La verdad es que el Fantom también estuvo bastante bien ganado. De 45.77 a 44.75. Una completa locura lo de Fantom. Pero bueno al final si terminó dando el movimiento. Muy bien felicidades. Fantom cubrió lo que esperábamos. Así que también lo más probable. Ahí lo vamos a poner en verde se me pasó. Lo más probable es que todavía siga subiendo. Ahorita lo ideal sería que subiera hasta la zona de los 47.40 o 48 centavos. Entonces por lo menos ese es el análisis técnico que se ve a corto plazo. HBAR. HBAR sigue muy alcista. 2.98%. Les digo que hubieron operativas que les van a dejar mayor profi y otras menor. Esta es una muy buena operativa. Desde que se las dejé el día de ayer ya llevan más de 2% de ganancia. Todavía no llega al objetivo. Pero lo voy a seguir dejando porque yo confío en que el HBAR pueda hacer el movimiento esperado al final. Bueno Polcado también subió muchísimo. Un 8% de la zona de los 5.83 a la zona de los 5.87. Así que muchas felicidades. Recuerda que aquí en DOT tenemos dos operativas en futuros. Una 2X y hasta 3X. Así que enhorabuena por esta. Ayer les puse en los comentarios que fuera 3X. Entonces bien 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 ahí por Polcado. Fue una buena operativa. De la zona de los 5.85 a la zona de los 5.90. Incluso subió muchísimo más y dejaron ese long y despertaron y la agarraron con más ganancias. Pues felicidades. Ahorita mismo yo creo que tiene mucha direccionalidad. Por lo menos de buscar de 6.33 a 6.52. El caso de Matic. Trae vela envolvente. También muchas felicidades. El movimiento lo hizo bastante bien. Y pues yo creo que ahorita mismo le vamos a poner palomita. Podríamos estar llegando a la zona de los 50.87 y 51.51. Les voy a decir algo. La verdad es que honestamente. Si se ven muy buenas posibilidades para otras operativas. Aunque bueno pues ya está. Vamos a sacar más de 20 el día de hoy positivas. Si quieren que les deje más operativas en el video de la noche. Como les digo. Lleguen a 100 likes en este video. Comenten también cómo les fue con sus operativas. Y la tercera va a ser. Únanse al canal de Telegram para que prueben amigos. Las especialidades que tenemos con el profe Alex. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Para que crezcamos juntos. Y también pues el canal ¿no? Entonces se lo ganó el video. Hemos sacado muchas operativas. Y también pues. Como les digo. Si se llama el canal de Telegram. No se va a repetir con el profe Alex. También dejen el like. Eso puede muchísimo la ilusión. Llegamos a 100. Yo les paso al rato varias operativas. Se llama muy bueno el mercado ¿eh? XRP 43.71. Bueno. También muchas felicidades. Se ganó esta operativa en Scalping. También. Felicidades. Enhorabuena. Este operativo estuvo de 43.20. A la zona de los 43.80. Yo creo que XRP va a mantenerse. Ahorita la idea es que poco a poco vaya recuperando. De la zona de los 46.20. A los 46.50. Así que lo más probable es que poco a poco vaya yendo para allá. El Woofie. Que hoy se revalora un 3.45%. Muy bien. La moneda del DEX. Y era ahora. Pero igual de todas formas. Va apuntando con ese. El lunes es su quema de tokens. Entonces estará interesante. Ver cómo van a ser los movimientos de Woofie. Sobre todo. Ahora que va a tener la oportunidad. Es entrada de presión de compra. Y fuerza a favor. El caso de Tau. No se recuperó casi nada. Pero es que hay que tomar en cuenta. Que esta cripto en. Semanal. Mensual. Y hasta en el diario. Viene muy bajista. Así que no se desanimen por el Tau. Ahorita mismo. Yo creo que podría estar apuntando. Como se los dije. Recuperaciones poco a poco. De los 2.28. A los 2.38. Pero tengan cuidado. Porque esta cripto. El día de hoy. Debió de haber subido más. De lo que subió. Y no se ve con mucha intención. De presión de compra. Ni de fuerza. Aparte que es una cripto cara. Entonces eso también lo debilita. Felicidades para Dissentradan. Esta fue una super mega operativa. La demanda que les dejé el día de ayer. Esta operativa fue de un 8%. Un 8% para Mana. O sea 3x. Estamos hablando de un 24%. Imagínense una compleja. Locura. Esta operativa de Mana. Quien la haya tomado. Así que muchas felicidades. Pues yo creo que va a seguir subiendo. Yo creo que puede subir hasta la zona. De los 33.12. 33.20. Sigue con esa direccionalidad. Lightcon. También fue una super mega operativa. Muy buena. La verdad también dejó muy buen profit. Entonces felicidades también. Para quien lo haya tomado. Ahorita mismo trae direccionalidad. A los 67 dólares. De ahí ya veremos qué pasa. Render también llegó. Super mega operativa. Igual que el Mana. Más de un 8% de profit. O sea de 7 dólares. A 6.85. Fue la toma de ganancias. Así que muchas felicidades. Vamos a ponerle. Lo que viene siendo. La palomita. Aquí en el canal de YouTube. Y pues como decía anteriormente. Felicidades por esta operativa. El día de hoy. Tiene render. O posibilidades. De llegar a los 7 dólares. Bueno el caso de BCH. BCH ya llegó a la parte intermedia. De lo que viene siendo. Nuestra toma de objetivo. Así que muy bien también. Llegamos a lo que viene siendo. Nuestra toma de objetivo. Palomita también. Porque pues fue una buena operativa. Que también de otra cosa. Pues fue buena la operativa. Yo creo que ahorita trae movimiento. Hasta la zona de los 3.45. WLD también dio el objetivo. Estas criptos. Las vamos a checar al ratito. El punto de todo este video. Es que vean que al final. Los movimientos. Si los hizo. Y lo hizo muy bien. Entonces también. Muchas felicidades. Por el movimiento de WLD. También se ganó. Pepe también la ganamos chicos. También enhorabuena. Le vamos a poner palomita. Del canal. Dogecoin. A ver. También se ganó Doge. O sea. Solamente fueron 2. Las que faltaron ahí. Pero 23 operativas. Completamente ganadas. De las que dejamos ayer. En el canal de YouTube. Uniswap. También se ganó. Entonces enhorabuena. O sea. Todas estas últimas. Las vamos a comentar. En el video de la noche. Pero muchas. 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 Muchas felicidades. O sea. Honestamente. Esta es la de 2x. Que les dejé en aquel video. Todavía no pasa. Pero la seguimos esperando. En el Rose. Y Link. Que también se ganó. Nada amigos. Una completa locura. O sea. De verdad. Muchas felicidades. Por esas operativas. Que les dejé el día de ayer. 23 operativas. Solo faltaron 2. Pero bueno. Ahí nos estamos viendo. En el video de la noche. Déjale todo eso. Y vas a ver. Vamos a tener buenas operativas. Y todo eso. Para crecer entre todos. Saludos.